Ferran Basas, y Ferran, con el lanzamiento de tres, el primer triple del partido, Orchansky, 2-7. Echenique, demasiado largo se pase, Ferran Basas, con una esquina, el triple solo, otra vez, otro triple, dos consecutivos, 2-10. Y sobre todo pidiendo intensidad en defensa a Radonchich, no puede lanzar solo, dos veces seguidas. Ferran Basas, con Orchansky, otra vez, Orchansky, lanza de tres, nuevo triple, que barbaridad. Madre mía, que arranque. 11 puntos para Orchansky, 4. Ferran Basas, otra vez solo, López Arostegui buscando el tercero, ahora no. Y el rebote ofensivo para Aventura. Orchansky, el cuarto, el cuarto para Orchansky. Próximo fin de semana. Dawson, a la esquina, Orchansky, bueno, cómo está, qué confianza. Cómo ha tirado, como estuviera en un entrenamiento. Echenique, que acaba de fallar en el ataque anterior, una bandeja muy clara. Y ahora, como ha notado ese matazo. Ojo a Orchansky, buscando el 6 de 6. Madre mía. Sonríe, sonríe, sí. No entiendos, es que soy... Ojo, no fallo. Sonríe, sonríe, sí.